cadena y 3 y hago dos cadenas otro grupo de tres varetas una 2 y 3 dos cadenas y el último grupo de 3 cuna y 3 hago mis dos cadenas y me voy a la última cadena de subida y hago un punto deslizado jolín así veis se sube ya tengo mis cuatro veces aquí lo que pasa que el agujerito no lo podemos cerrar como aquí pero es que eso da igual eso como a vosotros se os resulte más fácil o guste más a quien le gusta más así a quien bueno pues eso ya os he enseñado las dos maneras ahora subimos una dos y tres ya tengo la primera me voy al hueco anterior como en el otro granny vale ya tengo dos varetas metidas en el hueco pero no voy a seguir haciendo más ahora en la primera cadena o sea en cada vareta tengo que hacer una vareta porque tengo que repetir todos los puntos de la vuelta de atrás ya tengo los dos del empiece las tres varetas y ahora tengo que hacer dos en el hueco dos cadenas y otros dos en el mismo hueco y así formamos nuestra esquina pero en vez de hacerlo detrás la hacemos de dos ahora en cada vareta de la fila de abajo montamos una pinchando las encima vale y tres hago dos en el hueco otras dos y ahora lo que sí que es verdad que abajo teníamos tres pues aquí tenemos siete porque hicimos dos en el hueco y dos en el siguiente hueco dos cadenas y y esta es otras dos aparte de formar la esquina lo que estamos haciendo es que estamos aumentando las vueltas para que no se nos quede hecho aquí un agua vale entonces ahora hago las tres de la parte de abajo una dos y tres y vuelvo a hacer dos en el hueco dos cadenas y otros dos una y dos y ahora vuelvo a hacer tres 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 dos y tres y hago dos en el hueco una y dos dos cadenas y ya cerramos en la tercera cadena ¿vale? veis como se va aumentando se va quedando cerradito ahora volvemos a subir tres cadenas y en el hueco anterior hago mis dos aumentos de la esquina y en la vareta en la cadena de subida uy perdón que era mi primera vareta si quiero engancharé algún día ay por dios qué difícil una y ya en todas las varetas como hemos aumentado dos a cada lado pues tendremos aquí no tengo tres siete más cuatro o once vale y volvemos a hacer dos en el hueco dos cadenas perdonarme si alguna vez me voy de la marca porque es que estoy muy separada y entonces si veis que me voy de plano disculparme porque es que es la primera vez que hago vídeos y entonces estoy un poco torpe vale de todas las maneras si vais a tener algún dato que preguntarme o alguna cosa me lo decís por él por el base del grupo si queréis o incluso si queréis hacer algún proyecto vosotras me lo decís lo preparo durante la semana y lo podemos hacer en el siguiente tutorial vale empezamos otra vez una vareta dos varetas como veréis os he elegido unos grandes que son facilitos porque no todo el mundo tiene una destreza todavía vale son gente que han empezado hace poquito lo que sea y entonces bueno pues es facilito para que todo el mundo lo sepamos hacer ya ha llegado hago mis dos cadenas y me voy al otro lado una y dos una 2 3 4 de todas las maneras yo sé que alguna queríais haceros un proyecto con granis me lo ponéis si queréis poner un whatsapp y entonces lo podemos mirar y lo podemos hacer vale de todas las maneras yo me estoy acordando ahora que yo le hice uno a mi hija de un bolso a ver si me acuerdo de buscarlo y os lo pongo vais a ver qué bonito que es empezamos con dos cadenas empezamos con las varetas perdonad empezamos con tres cadenas de subida y una vareta en el hueco anterior y ya dejemos todas las varetas hasta llegar a la esquina vale ves me voy me voy de plano lo siento chicas ahora ya hemos llegado pues hacemos la esquina dos varetas dos cadenas dos de todas las maneras con puntos así de facilito se pueden hacer muchas cosas ya lo sabéis y hay un hay un chal envolvente que es súper cuqui súper facilito a base de varetas si alguna quisiera aprenderlo o queréis que os lo enseñe me lo decís vale es muy bonito y además queda muy bonito porque se puede se puede utilizar de cuello puedes ponértelo por la cabeza puede envolverte los hombros es súper versátil ya hemos llegado dos varetas dos cadenas vuelvo a hacer dos varetas veis y ya empezamos con el siguiente lateral como veis es muy fácil lo podéis hacer como el la muestra anterior si queréis lo podéis hacer cada dos vueltas de un color cada vuelta de un color todo igual y los bordes de un color yo por ejemplo este le tengo hecho en una mantita para el sofá y los tengo cada uno de un color y luego los las costuras de de añadirlos los tengo también de colores diferentes y queda muy bonito entonces este se puede hacer de muchas maneras porque hay grandes que nos limitan más pero estos no son muy fáciles y se pueden hacer veis ya he hecho la siguiente la siguiente vuelta y vamos a hacer el lateral como veis no tiene ningún misterio y se puede hacer fácilmente las que están empezando lo pueden hacer porque es muy fácil y las que ya tenéis un tiempo pues le podéis cambiar colores le podéis hacer con algún otro motivo y veréis como quedan para todas igual el trabajo de bonito este gran y sí que es verdad que tiene una variación o varias le podéis poner varias pero una que ya os la enseñaré si pueden el siguiente tutorial vale entonces aquí hacemos nuestras dos varetas de esquina las dos cadenas y en la última cadena cierro veis y así va quedando quedan muy bonitos porque la verdad es que quedan muy cookies veis son las dos variedades de una manera de hacerlas todos se pueden empezar o de esta manera o de esta manera pero son así de fácil o sea no tiene mucho misterio a la hora de cerrar o de unir los granis ya veréis una manera que os voy a enseñar que es súper facilita y no nos va a costar ningún trabajo vale bueno pues aquí vamos a dar por terminado el tutorial y nos vemos en el siguiente venga chicas bueno pues espero de que este proyecto os haya gustado y esperando las fotos como os he dicho antes os espero en el próximo tutorial venga hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.